Departamento en renta, departamento nuevo, con dos recámaras, con dos recámaras, salita, comedor, su cocineta, a muy buena altura, están muy altos para que sea más agradable y sea más fresca el departamento. Está mucho forrado el baño. Un baño completo, viene diciendo lo que es la cocineta, el acceso, prácticamente está en el primer nivel, pero bueno, salita comedor, está un poquito amplio, está cómodo para una pareja, está excelente. Lo rentamos en dos mil pesos. Se encuentra en la corona Iztachihual, perteneciente a lo que es, lo que es Yecapixla, pertenece a Yecapixla y pues bueno, este es el área de lavado, pequeño área de lavado. Pues bueno, una vez aquí me voy a subir para que podamos checar lo que es el área de estacionamiento. El área de estacionamiento viene siendo esta parte, pues bueno, se les entrega un control remoto para que puedan accesar. Y esta propiedad cuenta con una alberca, que la alberca es común, se ponen los inquilinos de acuerdo en llenarla. está muy, muy tranquilo, muy, muy agradable. y bueno, pues bueno, cualquier persona que quiera más informes, nuestros números telefónicos son 735 30 31 634 735 30 31 634 o 735 123 75 55 algún otro número 735 268 65 05 ahí nos pueden mandar whatsapp con todo gusto los atendemos y tenemos esta y otras propiedades dos mil pesos de renta más un depósito por la misma cantidad hasta luego